¿Qué es lo que se buscó? Ese día lo que se buscó es limitar, frente a una forma que tiene ganancia, a un sector del sindicalismo empresario, que es la tercerización, limitar a los sectores que están luchando contra ese flagelo, en este caso mi hermano cumplía esa función como militante del Partido Obrero, ese día ahí. Uno ve cómo ha avanzado notablemente la causa rápidamente, hemos logrado tener a los responsables, hemos logrado junto con la movilización popular tener a los autores intelectuales de esto y hemos logrado condenerlos. Ahora todavía a un año, y esto quizá como deuda, a un año, un poco más de un año de ese juicio histórico, todavía la Cámara de Casación no ha ratificado las condenas. Lo que todavía ponemos en debate es que esto sigue sucediendo, sigue sucediendo porque las diferentes policías siguen reprimiendo a jóvenes trabajadores, a jóvenes de sectores populares. Y esto habla de la actualidad que tiene esto, uno ve el caso Arruga el pasado viernes y es la contracara opuesta a lo que sucedió, por lo menos judicialmente, con el caso de Mariano. Uno ve cómo el caso avanzó rápidamente, el caso Arruga fueron seis años de impunidad, seis años de incertidumbre para esa familia. Ahora, estos dos casos tienen en común, obviamente, que la policía generó, en uno una zona liberada y en el otro utilizar como mano de obra a los jóvenes de sectores populares. Todo el caso trae a la actualidad y muchas de las cosas que vamos a celebrar, también tenemos esta posibilidad de hacer memoria y claramente señalar que todavía hay cosas que no están saldadas. Como todos sabemos, este hecho conmocionó en su momento a Néstor Kirchner, a Néstor Kirchner, a Néstor Kirchner, a Néstor Kirchner de Público de Conocimiento y también a la Presidenta. Todos estuvimos encima de esta situación y en un caso, diría, emblemático, se condenó no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales. Estamos acá acompañando a la familia como estuvimos siempre. Y reivindicar la militancia, que creo que es lo que puede transformar la vida de la gente, la vida de un pueblo. La idea que tenga cada uno es respetable. Y por supuesto que es atroz que alguien pierda la vida por defender sus ideas y su militancia. Fue un crimen político a un luchador social que estaba luchando por una reivindicación concreta, que es la de los trabajadores terciarizados. Eso es completamente inaceptable y por eso hubo tanta voluntad política del gobierno, por un lado, y también finalmente actuó a la justicia como debía. Se logró el esclarecimiento, ahora es un crimen que nunca debería haber sucedido, porque vivimos en un Estado donde el derecho de los trabajadores a reclamar es fundamental preservarlo y cuidarlo. Por eso hay que hacer los homenajes. Hay que avanzar profundamente, seguir avanzando en la formalización del empleo, hay que seguir avanzando en la democratización de las estructuras sindicales. Y me parece un dato importante aún en esta tragedia, es que la justicia haya actuado bastante rápido y hoy haya condenas a los asesinos intelectuales y materiales de este crimen. Así que, bueno, Mariano nos deja una enseñanza, que es que hay que seguir peleando por lo que uno cree, y me parece que se han dado pasos gigantescos en estos años en la Argentina en materia de lograr los sueños de muchísimos militantes.